Tanto en la campaña rumbo a la presidencia como ahora, López Obrador y quienes están a cargo de lo que será un acuerdo nacional en materia educativa, han sido consistentes en su negativa a la evaluación docente con fines punitivos y laborales. Sin embargo, también se ha reconocido la importancia de fortalecer el binomio evaluación-formación docente, tal como en su momento se definió en la Estrategia Nacional de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional. Los pocos documentos que hasta el momento circulan sobre las políticas públicas que guiarán el ámbito educativo en nuestro país, coinciden en subrayar la importancia de dignificar la función docente. Para tal encomienda se perfilan ciertas acciones, entre otras, revalorar el papel del docente como el impulsor del conocimiento y el aprendizaje, diseñar y establecer una evaluación diagnóstica integral que permita detectar necesidades de formación docente en contextos diferenciados, establecer programas de formación, actualización, capacitación y acompañamiento para el trabajo en el aula, impulsar el trabajo colaborativo y la tutoría entre pares, impulsar también el uso y el aprovechamiento de las TICs en el aula, recuperar las prácticas de éxito del personal docente, directivo y de supervisión, revisar periódicamente las condiciones laborales contractuales, recuperar los esquemas de estímulo al desempeño, promoción y recategorización docente y disminuir la carga administrativa que desarrolla el docente. Cabe señalar que muchas de estas acciones, como ustedes se puedan dar cuenta, ya fueron motivo de reformas anteriores. En la actual Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en lo referente a la evaluación docente, se han externado ciertas pinceladas, como se expresa en las siguientes citas. Los procesos de evaluación deben de tener por objetivo el ayudar a los maestros a capacitarse y no el afectarlos poniendo en riesgo su estabilidad laboral. La evaluación debe transformarse en un instrumento que sirva para la retroalimentación y la capacitación. Es fundamental la eliminación de la evaluación punitiva y laboral para ser sustituida por una evaluación que responda a las mejores prácticas pedagógicas y comprenda las diferentes realidades que existen en nuestro país. Se debe de influir en la formación de los maestros como parte fundamental de la reforma sin evaluación punitiva. Se requiere de procesos de evaluación integrales de carácter pedagógico y que tengan por objetivo ayudar a los maestros y maestras para prepararse mejor y no para castigarlos poniendo en riesgo su estabilidad laboral. Y con eso cierro las citas que se han externado en la misma Comisión de Educación. Por su parte, aquellos diputados, dicho sea de paso la gran mayoría, que defienden la propuesta de derogación de diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, han señalado que se busca eliminar los aspectos punitivos de la evaluación docente, pero no la desaparición o supresión de dicha evaluación. Ante lo que será el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, y asumiendo que no desaparecerá la evaluación docente, ¿qué se esperaría de dicha evaluación? ¿Cuáles podrían ser sus fines y alcances? En las siguientes cuartillas trataré de abonar sobre el carácter formativo de la evaluación docente que pudieran contribuir al debate en cuestión. Sin duda, la discusión sobre el qué y para qué de la evaluación docente ha generado debates y tensiones importantes en las últimas décadas. Azael y Pávez identifican que en la raíz de dichas tensiones subyacen diferentes visiones ideológicas, educativas y pedagógicas, así como distintas concepciones sobre el rol docente. Un reconocimiento en ocasiones sobrevalorado del impacto del desempeño docente en los resultados educativos de los alumnos. Y también en estas tensiones aparece este crecimiento exacerbado de sistemas de evaluación basados en la competitividad, resultados y pago por mérito alineados con políticas de mercado de corte neoliberal. Aunque las tensiones señaladas permiten comprender parte de la problemática en torno a la evaluación docente, la propia naturaleza de la actividad docente conlleva retos ineludibles, algunos ya los han expresado mis compañeros, ya que no sólo implica definir dicho constructo, cuestiones metodológicas y técnicas para su medición y evaluación, sino asumir una postura ética sobre el sentido y uso de la misma. Si bien el debate sobre el qué y para qué de la evaluación docente sigue vigente y lejos, muy lejos de agotarse, existe cierto acuerdo en señalar que uno de los propósitos clave de la evaluación docente es mejorar la educación a través del perfeccionamiento de la calidad de la enseñanza. En palabras de Bolívar, la evaluación de la práctica docente se puede razonablemente defender con un doble objetivo. A. Asegurar la calidad de la educación, entendida en sentido amplio, para lo cual deberá tener en cuenta tanto su impacto en la mejora de los aprendizajes del alumnado como en el desarrollo profesional e institucional. Y B. Garantizar equidad en la educación, es decir, el derecho a la educación de todos los alumnos aún cuando haya otros factores asociados como el contexto sociocultural que deben ser tenidos también en cuenta. Tejedor, por su parte, señala que la evaluación docente es ante todo una evaluación de corte formativo ya que es un proceso orientado a la estimación del nivel de calidad de la enseñanza a fin de contribuir progresivamente a su mejora y de manera paralela al aprendizaje de los estudiantes. El carácter formativo de la evaluación docente implica por lo menos las siguientes consideraciones. Se orienta a la mejora de la práctica docente, es transparente, creíble, práctica y útil, impacta en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, es progresiva. La práctica docente con la experiencia tiende a perfeccionarse, por lo que la evaluación requiere ajustes para adaptarse al grado de pericia de aquellos. Es permanente, implica la generación de condiciones institucionales y mecanismos que garanticen acciones de evaluación inherentes a la misma práctica docente. Es participativa, requiere la implicación de toda la comunidad educativa en aras de asumir compromisos y metas en común. Emplea múltiples instrumentos y técnicas para recabar información y evidencias. Promueve la auto-evaluación, la co-evaluación y la evaluación externa. Esto es bien importante, no quedarnos con la idea de que evaluación formativa es únicamente la que se puede desarrollar en la escuela, sino que implicaría tomar en cuenta el papel de las evaluaciones externas para fortalecer la evaluación misma. Es contextual y situada, en tanto reconoce el contexto y las condiciones de trabajo en que se desenvuelven los docentes. Genera una cultura institucional incluyente, colaborativa y no competitiva. Promueve consenso sobre el qué y para qué evaluar. Estimula la formación continua y el desarrollo profesional. Motiva, favorece el compromiso y la responsabilidad hacia la práctica docente. La evaluación formativa guarda marcadas diferencias con aquellos mecanismos propios de la evaluación sumativa de la práctica docente. Mientras que la evaluación formativa tiende a promover el desarrollo profesional, la reflexión continua y la integración de redes de colaboración en pro de la mejora de la práctica docente, la evaluación sumativa tiende a asociarse en mayor medida con promociones laborales, rendición de cuentas y control sobre el desempeño docente. La evaluación formativa es cercana al modelo de práctica docente reflexivo. Al respecto, Garrido y Fuentes mencionan que este modelo promueve la evaluación del desempeño docente con fines de mejora e implica acciones de reflexión acompañada antes, durante y después de la práctica docente, de acuerdo a los componentes de la práctica reflexiva que el propio Sean nos advierte en su momento. Este componente reflexivo y dialógico de la evaluación formativa es fundamental, ya que en ello radica su potencial transformador de la práctica docente. Independientemente de los instrumentos y técnicas para la recolección de información, en la evaluación formativa son imprescindibles las prácticas de autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación sistemática y planificada contribuye al fomento de procesos de reflexión, documentación, análisis y autorregulación de la propia práctica docente. En tanto, la coevaluación favorece la colaboración y la búsqueda de soluciones conjuntas que fortalecen la labor educativa, así como la integración de redes y comunidades. En general, podríamos decir que los resultados derivados de la evaluación formativa se utilizan para realimentar la práctica docente y diseñar junto con el docente un plan de mejora sobre su desempeño. En términos de Vygotsky, la realimentación permite establecer la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo proximal en la práctica docente. Para acercar ambas zonas, es imprescindible ofrecer información de buena calidad de distintas fuentes. A su vez, los centros escolares deben proveer dimensiones y criterios consensuados sobre la docencia que actuarán como el nivel ideal, de tal forma que los participantes visualicen las áreas por mejorar. La realimentación debe acompañarse de prácticas reflexivas orientadas a la búsqueda sistemática del progreso del propio ejercicio docente, de forma que los estudiantes aprendan mejor que antes. Para ello, son imprescindibles estos espacios de colaboración, de reflexión crítica para dialogar y analizar los referentes que orientan la labor docente. La generación de espacios colaborativos como fuentes de reflexión de la práctica docente trastoca, sin duda, la estructura y organización escolar. En otras palabras, la evaluación formativa de la práctica docente requiere articularse con proyectos de mejora institucional para maximizar su impacto y favorecer la generación y autorregulación de auténticas comunidades de práctica orientadas a la mejora de la educación. Finalmente, tanto la revalorización del magisterio como la mejora continua de la educación requieren acciones de evaluación, pues sólo a través de esta podemos analizar, planear y reflexionar sobre las acciones por emprender para una verdadera transformación de la educación con equidad y justicia. Gracias.